Hola a todas y a todos. La verdad es que hoy sí que estamos de enhorabuena. Yo creo que es un día muy grande para Valladolid y es un día enorme para el Museo Patereriano que se pone a la vanguardia, que se pone en primera fila de la cultura con mayúsculas y de la fotografía con mayúsculas. Tengo el honor, el placer, el encuentro quizá de los más importantes de todos estos meses, a mi derecha, a Sara Mu. Yo creo que no hace falta mucha presentación. Ella es una de las grandes, una fotógrafa reconocida internacionalmente desde el 84 y que ha tenido una trayectoria siempre abierta a lo más novedoso, a lo vanguardista, a lo más imaginativo, generando escuela y siendo en este momento un referente indiscutible de la fotografía a nivel internacional. Me acompaña también a Nori, que es la comisaria de esta muestra y la que nos va también a traducir las palabras de Sara. Quiero recalcar varias cosas. En primer lugar, esta es la primera vez que Sara, Sara Mu expone en España. Esto no es casual, es fruto de un trabajo prolongado en el tiempo y de mucho esfuerzo conjunto que hay que agradecer. En primer lugar a Juan Manuel Cruzadas y luego, por supuesto, a Sara y a toda esta gente que ha trabajado para hacer posible esta realidad. En segundo lugar, creo que también estamos ante una exposición única porque nos vamos a poder encontrar prácticamente todos los motivos que han llamado la atención de Sara y que han sido objeto de su obra a lo largo de todos estos años. Nos vamos a encontrar con sus piezas de fotografía de moda, de fotografía comunitaria, las que probablemente la dieron a conocer en primer momento. Nos vamos a encontrar con los circos, con la infancia, con los pájaros, con ese mundo onírico tan particular y como digo, tan trascendente. Hay una profundidad de la obra de Sara en esta exposición. Yo creo que como pocas veces se ha visto y se ve en el patio herreriano y se ve en estas salas una y dos dedicadas a la fotografía. Yo creo que eso hace del patio todavía un lugar de referencia aún más importante, aún mayor. Y en tercer lugar, yo creo que también hay que destacarlo. Bueno, por primera vez, comparten espacios tanto la obra en blanco y negro como la obra en color y hace que sea atractiva esta exposición precisamente porque es la primera vez que vamos a poder ver eso. Yo no quiero extenderme más porque ella es la protagonista indiscutible y Ian también, por supuesto, y simplemente les voy a dejar ya la palabra, pero agradecer este lujo y reconocer el trabajo que desde el patio herreriano se está haciendo para que este espacio maravilloso esté en la vanguardia y en primera fila de la cultura en España y yo creo que con esta exposición indiscutiblemente internacionalmente. Acabamos de presentar una escena que yo quiero terminar con ella, no puedo evitarlo. Una escena en la que una fotógrafa muy jovencita se ha acercado a Sara y no se lo creía. Venía de Madrid, venía a ver la exposición, pero cuando la ha visto a ella pues se ha sorprendido, está ahí. Bueno, pues yo creo que ha sido un momento mágico, para mí lo ha sido y creo que eso es lo que se trata con estas exposiciones tan realmente importantes, atraer ese público y hacer que a veces los sueños se conviertan en realidad. Así que os dejo con Anne y a continuación con Sara. Muchísimas gracias. Muchísimas.